En la última ocasión, compartí dos de los cuatro principales errores al diseñar una política pública. El día de hoy voy a compartir los últimos dos. El tercero de ellos es la sectorización, es decir, no reconocer que la persona se envuelve en un desarrollo comunitario, es decir, que es parte de una familia, de un salón de clases, de un trabajo, y de esta manera se generan políticas por cada sector de manera independiente y aislada. Por un lado la mujer, por otro lado los niños, niñas y adolescentes, por otro lado el adulto mayor. Y esto, en el mejor de los casos, genera duplicación o triplicación del presupuesto público, y en el peor de los casos, pues no termina de resolver el problema de fondo. La visión contraria a esta sectorización es una visión comunitaria, en la cual se reconoce a la persona como un actor dentro de una comunidad y una familia, y para poder desarrollar más a profundidad la resolución del problema, e inclusive poder ahorrar en el recurso público. El cuarto error es la centralización, que quiere decir que en muchas ocasiones se diagnostica o se diseña una política pública solamente detrás de un escritorio, sin reconocer la realidad social, y sin tomar en cuenta los actores públicos, sociales, que pueden conocer, inclusive más que el gobernante, del problema a resolver. El problema de esto es que muchos gobernantes caen en la tentación de querer cooptar el poder, y no abrirse a los otros sectores, ni a la realidad social. La visión contraria sería la visión de gobernanza, que reconocen los actores sociales un apoyo para poder diagnosticar mejor el problema y resolverlo de la mejor manera, y de esta forma todos juntos poder colaborar por el bien común. Reconocer estos errores nos ayuda a comprenderlos para poder evitarlos, y de esta manera la política pública pueda generar mayor bien social, y por qué no, también ahorrar en el presupuesto público. Amigos de Yo Impluyo, un gusto saludarnos, nos vemos para la próxima. ¡Gracias!